¡Eja! ¡Eja! ¡Como te voy a decir! Se armó la roca, dijo la boca Y que se haga bien Y a bailar juega Con mi cuerpo Tu recuerdo Tus amores Me han cantado Sin retolores Soñando contigo De mi caminar Por sobre la salva profunda De más ¡Uuuh! ¡Eja! ¡Oh Moreno caminando Por las aguas! ¡Oh Moreno apareció Tu recuerdo Carriera al mar ¡Oh Moreno apareció Tu recuerdo Carriera al mar ¡Oh Moreno! ¡Esa está Dos en la zona ¡Oh Moreno! ¡Oh Moreno! ¡Oh Moreno! Cuando pones tu señal de punto ¡Pasa palabra! 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 ¡Gracias!